Jesús y María te bendicen. Hemos llegado al viernes después de ceniza, 28 de febrero, con lo litúrgico morado, semana del salterio 4, tiempo de cuaresma. Hoy celebramos a San Román Abad. Nació hacia el año 390 y murió en el 463. Era un sacerdote que decidió irse a vivir a una capilla en el desierto como monje ermitaño en oración, penitencia y soledad. Desde allí surgió su fama de santidad. Su nombre significa ciudadano de Roma. Por su fama de santidad, muchos jóvenes y adultos decidieron seguir sus pasos. Todo lo que había aprendido con los ermitaños de Egipto lo quiso enseñar en Francia, a donde partió para fundar más monasterios. Tenía el don de sanación. Señor mío y Dios mío, tú eres mi luz divina, la que disipa mis oscuridades y me lleva por camino de vida y de sanación. Quiero darte gracias por tu poder y por enseñarme que contigo todo es posible, toda prueba es superada y todo desafío puede ser logrado. Me propongo a lograr una profunda conversión y espero con fe que con tu gracia pueda realizarlo, porque esto podría cambiar la vida de muchos. Dios mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío. Siente con todo mi corazón libre de apegos y sin confiar en mi limitada razón que busca razones, lógica de explicar tus milagros de amor. Líbrame de toda ocasión de pecado que trate de separarme de tu amor. Acepto las cruces que vivo porque mediante ellas transforman mi corazón. Estoy dispuesto a seguirte por el desierto de mis dolores y aunque duras sean las pruebas, con tu fuerza podré sostenerme y salir vencedor. Quédate a mi lado, Señor, en las nuevas batallas que estoy por librar, para poder derribar mis muros y romper con todo aquello que me hace ser infeliz e ineficiente. Me sostengo en tu palabra sanadora, me confío a la esperanza guardada en ella y al poder de la oración en el que permaneces siempre abierto y atento. Cuento con tu compañía, Señor, y con el poder de tu cruz que todo lo libera, todo lo transforma y todo lo vuelve amor. Te amo, te amo y confío en ti. Amén La cuaresma es un tiempo de gracia para reconocer que nuestras pobres cenizas son amadas por Dios. Un tiempo para acoger la mirada amorosa de Dios y sintiéndonos mirados así, cambiar de vida. Estamos en el mundo para caminar de las cenizas a la vida. Papa Francisco Oración colecta Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras penitenciales que hemos comenzado, para que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que contigo vive y reina en unión con el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la palabra Liturgia de la palabra Me consuelo Me consuelan a diario, deseoso de conocer mis caminos, como gente que practica la justicia, que no descuida los mandatos de su Dios. Me piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios, pero me dicen, ¿para qué ayunar si tú no lo ves? ¿Para qué hacer penitencia si tú no te fijas? Lo que pasa es que el día de ayuno busca su interés y explotan a todos sus trabajadores. Ayunan para mejor discutir y pelear para dar puños sin compasión. No ayunen como ahora, si quieren que yo escuche sus oraciones. ¿Creen que en esos días de ayuno y de penitencia me gusta ver a alguien encorvando la cabeza como un junco y acostado sobre estera y ceniza? A eso le llaman ayuno y día agradable al Señor. La manera como quiero que ayunen es esta, rompiendo las cadenas injustas, gritando y quitando el yugo de los prisioneros, dejando en libertad a los oprimidos, acabando con toda esclavitud. Si partes tu pan con el hambriento y ofreces tu techo a los desamparados, si ves a alguien desnudo y le das ropa y no te desentiendes de tu semejante, brillará tu luz como el amanecer y sanará muy pronto tus heridas. La libertad guiará tus pasos y te irá protegiendo la gloria del Señor. Invocarás al Señor y Él te atenderá. Le pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 50 Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Misericordia Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, 14, 15. En cierta ocasión se acercaron a Jesús los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron Nosotros y los fariseos ayudamos con frecuencia, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió ¿Acaso los invitados a una fiesta de bodas están de luto mientras el novio está con ellos? Pero llegará un día en que les quitarán al novio, entonces sí ayunarán. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este hermoso evangelio nos enseña hoy el tema del ayuno Que en tiempo de cuaresma lo unimos con la oración y la limosna Para poder agradecer a Dios, para poderlo agradar, para poder estar junto con Él Estos son instrumentos, unas herramientas maravillosas que nos da la iglesia Que nos presenta nuestro Señor Para que podamos unirnos a Él Como dice en su palabra Que mientras estamos con el novio no necesitamos ayunar Por supuesto que el ayuno le gusta al Señor Pero lo más agradable para Él es un corazón abierto, amoroso Un corazón que acepte su palabra Un corazón donde Él reine en una vida Donde Él disponga, donde Él toma el timón Para manejar ese corazón, esa vida No es que no sea bueno el ayuno Claro, y sirve mucho Si lo vivimos, si lo sentimos Si lo ofrecemos con amor Ofrecer en el nombre del Señor Todo aquello que nos cuesta Todo aquello que no nos gusta Y es una manera maravillosa de vivir De acercarnos a Él Que es lo que más quiere Más que los ayunos de dejar de privarnos de algo Por supuesto que es maravilloso Pero Él quiere es nuestro corazón Dispuesto a tenerlo a Él Reinando en Él Pidámosle a nuestra Santísima Madre La Santísima Virgen María En este tiempo de cuaresma Poder crecer Poder unirnos más a Dios Que tengamos un ayuno verdadero El ayuno que es agradable al Señor Digámosle al Señor Que nuestra vida Sin Él no vale la pena Que nuestro verdadero ayuno Será enamorarnos cada día de Él Amarlo con locura Servirle con todo el amor de nuestro corazón Sobre todo en los más pobres En los más necesitados En aquellos que necesitan De nuestro apoyo De nuestra compañía Ayúdanos Señor A que ninguno de los encantos De este mundo Nos hagan apartar Nos hagan volvernos sordos A lo que Tú deseas Para nosotros Tu palabra Señor Tu palabra nos trae vida Y felicidad Por eso Ayúdanos a que Tu palabra Sea el centro De nuestros proyectos De nuestras luchas De nuestra vida De nuestras acciones Señor Jesús Ayúdame A vivir centrado en Ti Destierra de mi corazón Tantos miedos Que me hacen ser insoportable Y ayúdame a ser Como una persona más confiada Valiente Te confío mi vida entera Todo mi ser Ven y sáname Con la fuerza de Tu palabra Señor Jesús Te entrego mi corazón Te entrego mi cuerpo Mi alma Bendíceme Señor Te alabo Te adoro Por siempre Y para siempre Hagamos una oración final Mi amado Jesús Presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Y te bendigo Eternamente Por todas las maravillas Con las que me colmas Y bendices Mi vida Hoy pongo En la patena De nuestra oración Todos los sufrimientos Las penas Las penas Y el llanto De mis hermanos Y que estas penas No sean una carga Sino la forma En la que Tú Me purificas De toda vanidad De todo orgullo De toda impaciencia Y falta de amor Y compromiso Enseñame Señor A vivir siempre alegre Enseñame Señor A estar dispuesto Siempre para Ti Y junto a Ti Amén Ave María Purita Sin pecado Concebida Sea amado Y alabado En todo momento Jesús En el santísimo Sacramento